¿Te golpearon? ¿Ese es un golpe? ¿Qué tienes? ¿Quién te pasó? ¿Quién te golpeó? Saludos mi gente, bendiciones. Bienvenidos a un nuevo video mi gente. En este video que les traigo mi gente, les voy a hablar mi gente del caso de ayer, de la MED, que tuvo el cáncer con el cubano mi gente. Ustedes saben que el cubano después del cáncer cayó preso, ¿verdad? Todo un serio pasa que dando preso le dan una golpea dando preso. Le dan tremendo golpe a mi gente. El cubano tiene que ser morado, con pila de golpe, con pila de moretón. Cosa que no tenía ayer mi gente. Ayer cuando yo no tenía ningún golpe, ningún tipo de golpe. Y hoy amaneció que ya se la con pila de moretón. Y aunque él no quisiera dar ningún tipo de declaración a la prensa, porque la prensa estaba preguntando muchas cosas y no quisiera dar ningún tipo de declaración a mi gente. Yo creo que eso no se va a quedar sin mi gente, ¿verdad? Porque si ya está preso, ¿por qué hay que entrar al golpe? Porque hay que darle golpe si está preso ya. No entiendo por qué hay que darle golpe. Queremos que se aclare pronto. Miren que el cubano salga a punto de movimiento. Así que miren el video al momento. Julio César, ¿cómo recibiste esos golpes? Julio César, los golpes, ¿cómo los recibiste, Julio César? ¿Cuándo saliste del atacamento? ¿Cuándo saliste del atacamento te hicieron una avalación? ¿Tienes que decir algo? ¿Tienes que decir algo? ¿Te golpearon? ¿Es un golpe que tienes? ¿Quién te pasó? ¿Quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? ¿Te golpearon? Julio César, ¿te golpearon? Julio César, ¿te golpearon? Julio César, ¿te golpearon? ¿Está golpeado siempre? Que el cubano salga pronto. Que el cubano salga pronto de su infierno. Porque de un infierno está preso. De un bobo está preso en él. Nada bendiciones para todos. Y no olvides suscribirte a la campanita y notificaciones. Hasta la próxima.